Soy Mei-Lin-Li y mi mejor amiga Constanza está por cumplir 8 años Y por nada pienso perderme su increíble y divertida fiesta Así que este sábado 17 de agosto a la 1.30 de la tarde Espero verte para divertirnos en grande ¡Ay no! ¡No olvides confirmar tu asistencia! Es verdad, necesitamos avisar a todos de la fiesta de Constanza Entonces, ¿también sabes de la fiesta? Pues obvio Mira, todos están hablando de esta increíble fiesta Y yo aún no había recibido su invitación y pensé que quizá... Ahora entiendo Pero a esta fiesta nadie debería faltar Chicas, no olviden recordarle a todos Que serán el Salón Malagón a la 1.30 de la tarde Y que confirmen su asistencia ¡Hora de la fiesta! ¡Pasen! ¡Haz una diversión para chicos y grandes! ¡Oh, te ves tan linda! Y tú, creyendo que no vendrías ¡A la mejor fiesta! ¡Bien! 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 Your side, your side, your side I'm never gonna let you cry